Bienvenidos, alumnos, amigos, bienvenidos a otra clase de nuestra exploración acerca de la complejidad en ecología y la vez pasada estuvimos viendo un poquito acerca del trabajo de mi amiga y colega Ana Leonor Rivera quien se ha hecho realmente un experto en términos de análisis de series de tiempos fisiológicas en el grupo de Argeno Frank del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y bueno, un poco en esa interacción con este grupo se nos ocurrió una idea de si estos conceptos y estas técnicas que estábamos utilizando en el estudio sistémico de la salud podrían aplicarse a un contexto ecológico y entonces hicimos este primer trabajo que se publicó hace unos 2-3 años en Plotwan en el que tuvimos la fortuna de contar con mucha retroalimentación de algunos de los ecólogos más connotados del mundo como Rodolfo Dirso, John C. Lovett, nuestros compañeros del INECOLCUL también estuvieron ahí dándonos alguna retroalimentación y evidentemente pues el trabajo por ejemplo de nuestro colega Juan Toledo Roy que ha estado también pensándole mucho a este tema de series de tiempos planetarias etcétera entonces aquí también participaron dos colegas míos de Conavio Julián Nequiwa y Ebrero Rovero y bueno, en este artículo lo que nos preguntamos un poco es si el modelo de integridad es un modelo cerrado para la salud ecosistémica pensamos que no porque la integridad reporta el estado actual de un ecosistema en base a su composición, estructura y función pero es en última instancia una especie de fotografía y por lo tanto no captura esa información sobre la dinámica entonces pues podemos tener problemas por ejemplo como este en donde vemos a una persona que tiene el brazo roto entonces evidentemente no está en salud pero por ejemplo pues toda su fisiología puede estar trabajando correctamente bien y del otro lado podemos tener a este atleta de alto rendimiento que podría tener un problema cardíaco oculto y caer muerto a la mitad de un entrenamiento de una competencia por este síndrome abrupto cardiovascular ¿Cómo se ha venido definiendo la integridad ecosistémica? pues tiene que ver con una aproximación de sistemas complejos y se consideran a los ecosistemas como entidades autoorganizadas según la lógica termodinámica de las estructuras disipativas en esta formulación una manera práctica de caracterizar la condición operativa saludable u óptima de un ecosistema es recurrida a subyaciente termodinámico y consecuentemente consideramos que el concepto de la integridad ecológica debe especificarse por esa base entonces esa ha sido la narrativa que se ha venido a utilizar en el grupo para definir la integridad ecosistémica pero como les digo tiene esta limitante de ser fotografía un problema que Spiros Macridakis el gran Spiros Macridakis de las competencias M ha señalado múltiples veces en torno a diferentes mediciones de variables fisiológicas en medicina como puede ser por ejemplo la presión arterial y donde él identifica que un problema generalizado en la salud es conceptualizar procesos dinámicos como si fueran estáticos y entonces este es todo un tema en términos de cómo medimos la salud no solamente la salud de los ecosistemas sino también la salud humana y bueno hemos platicado un poco acerca de estos trabajos iniciales de Goldberger que identifica un poco una dinámica fractal en la fisiología y cómo estas métricas fractales se alteran tanto con la edad como con la enfermedad hablamos ya de este bueno no estoy seguro si este ya se lo mostré alguna vez pero bueno este artículo habla justamente de la criticalidad como una huella digital de salud por supuesto que se ha venido trabajando en términos de cómo funciona el cerebro sano y joven en estado de criticalidad estas son las ciencias muy bonitas sobre criticalidad en el cerebro donde en buena medida hacen un repaso del concepto de sus aplicaciones en medicina y específicamente en neurociencias por supuesto están los trabajos de Jeffrey West en términos de cómo entender estos resultados anométricos de escalamiento generales en biología y en ese sentido pues un poco lo que nos preguntamos es si podremos encontrar una metáfora una analogía correcta entre el sistema humano y los ecosistemas entre seres de tiempo fisiológicas humanas y algo como una serie de tiempo fisiológica ambiental y entonces pensando en esto con mi colega Elvia Ramírez pues estuvimos viendo que una buena fuente de un buen compartimento de la naturaleza en donde podríamos obtener mediciones sistémicas podría ser algo que tuviera que ver con el suelo porque el suelo es por sí mismo un integrador de escalas y de procesos en el suelo confluyen todas las esferas la atmósfera, la biosfera, la hidrófera, la litósfera se llevan a cabo diferentes procesos biogeoquímicos ahí diferentes interacciones en distintas escalas temporales entonces es un gran integrador de todo lo que ocurre en un ecosistema y entonces empezamos a trabajar con seres de tiempo de este gran consorcio internacional que se llama Mediflux que tiene este tipo de torres de Edico Variant que miden flujos de bueno, miden varios parámetros climatológicos y además flujos de CO2 entonces, bueno, y estas torres están hay un conjunto de estas torres dispersas a lo largo de todo el continente fundamentalmente Norteamérica y lo que hacen es medir pues diferentes componentes de estos flujos de CO2 entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a explorar estas series de tiempo y calcular sus fluctuaciones porque recuerden que la dinámica está contenida en las fluctuaciones y a través de eso pues aplicamos nuestra metodología de traducir las fluctuaciones al espacio de Fourier y recuerden que para calcular fluctuaciones uno tiene que quitar pues las componentes periódicas las tendencias y quedarnos solamente con las fluctuaciones una vez que se hace esto entonces aplicamos este Fourier aquí en escala LockLock y nos preguntamos si un modelo por ejemplo de dos pendientes cómo se compara contra un modelo de una pendiente que sería una prueba para saber si hay invarianza de escala eso lo hacemos con el criterio de Akaike que un poco lo que hace es un balance entre que tan bien un modelo le atina a los datos que le llamamos la verosimilitud contra la cantidad de parámetros que el modelo ocupa para hacer esas predicciones y entonces un buen modelo es aquel que tiene alta verosimilitud pero una pequeña cantidad de parámetros es decir un modelo parsimonioso y entonces hacemos esta prueba para detectar invarianza de escala y entonces nos construimos ahí un indicador un índice de integridad ecosistémica en donde es la componente dinámica pues te da un valor de cero si estás en ruido blanco es decir si efectivamente ya pasaste una prueba de invarianza de escala entonces si tu pendiente es cero pues estás aquí si tu pendiente es mayor de 1.5 estás aquí y luego pues tomamos una forma la más básica posible que es una forma triangular en donde llegas al valor más grande cuando cuando la beta es decir el coeficiente de escalamiento en este diagrama log-log de Fourier es 1 de tal manera que nuestra métrica captura esta idea de criticalidad como un buen balance entre adaptabilidad entre comillas o procesos de aleatorización que permiten la exploración del espacio de posibilidades es decir la emergencia en términos informacionales versus procesos de ordenamiento que le otorgan al sistema pues esta característica entre comillas de robustez caracterizadas en como bueno digamos en una referencia como procesos de orden informacionalmente la autoorganización y entonces acá tenemos una pérdida de criticalidad debido a pérdida de robustez aquí tenemos una pérdida de adaptabilidad y esta es un poco nuestra primera idea de cómo medir la salud de los ecosistemas en términos de criticalidad vista como invariancia de escala en Fourier más un buen balance un buen balance entre adaptabilidad y robustez que se refleja en un valor cercano a menos uno en el coeficiente de escalamiento entonces para aplicar a México que sea de tiempo fisiológico mental podremos usar pues bueno entonces para esto no existen realmente un sistema de monitoreo como Dédico Variante en México entonces empezamos a generar bueno más bien participamos de un proyecto con nuestros compañeros de Conavio donde estoy trabajando para hacer un gran experimento a radio libre de monitoreo a largo a largo tiempo y con con una muy buena frecuencia de monitoreo tanto espacial como temporal que se llama CPCAM en donde les pasó a Apple de acá con mucho más detalle entonces lo voy a pasar un poco rápido porque quiero dedicarle una sesión a eso pero bueno solamente para no dejarlo así que en el aire CPCAM va a tener puntos de monitoreo en todos los ecosistemas en todos los ecosistemas del país basados en una clasificación de objetación primaria están balanceados de tal manera que hay un buen número en cada uno de estos esto fue un ejercicio que hizo mi compañero y amigo Pedro Meade también de Conavio y cada uno de estos puntos en realidad son dos es un par pareado entre puntos de alta integridad y puntos de mediana integridad y dentro de cada uno de estos puntos hay cinco sitios en donde se ponen diferentes instrumentos lo vamos a ver con calma después lo que estamos haciendo es utilizar sensores pasivos como grabadoras de sonido trampas y imágenes satelitales entre otras cosas y bueno aquí la pregunta que es una pregunta que hemos estado teniendo desde hace bastante tiempo en el grupo de Alejandro es si tuviéramos o si pensamos en un sistema como una orquesta en donde tenemos diferentes componentes y cada uno de ellos contribuye al sonido general de la orquesta y el sonido de la orquesta digamos que está en criticalidad esa criticalidad como se logra se logra a través de que todos los instrumentos estén en criticalidad a través de que un grupo de instrumentos estén en criticalidad a través de que al menos algunos instrumentos estén en criticalidad exactamente que significa la criticalidad en un sistema multivariante ok entonces bueno esa es una pregunta difícil que está abierta alejando su grupo específicamente con con este con Glocovio Toledo están estado investigando la posibilidad de modelar eso justamente con un modelo de easing acoplado bueno con un modelo multi easing acoplado y entonces un poco la pregunta si podremos tener proxys de criticalidad pensamos que si por ejemplo proxys de criticalidad podrían ser manifestaciones de vuelos de Levi que se ha visto por ejemplo en este artículo reciente en donde trabajaron mi asesor de licenciatura Denis Boyer y Octavio Miramonte dos de los autores más importantes en términos de patrones de forrajeo en México ellos fueron coautores en este artículo muy muy famoso en donde por primera vez se demuestra que estos vuelos de Levi o estos patrones de forrajeo invariantes de escala están relacionados con la invariancia de escala espacial en la distribución de los recursos es decir que el patrón de movimiento complejo de los animales forrajeadores emerge de su interacción con un medio físico complejo y entonces en este artículo lo que ellos hacen es mostrar cómo si tienes un medio un espacio de recursos fragmentados entonces los vuelos de Levi ayudan a que el impacto de eso sea menos en términos de las abundancias de las poblaciones entonces lo que hemos venido trabajando desde hace un par de años es esta idea de que la soledad ecosistémica sí es una función de la integridad pero también de la criticalidad es decir del estado y de la dinámica y podrían haber otros términos aquí que otros términos por ejemplo pues la respuesta a las perturbaciones en esa época todavía estábamos pensando en homeostasis y resiliencia ahora aquí más bien hemos estado trabajando con antifragilidad entonces hay varios trabajos muy interesantes de cabezas y colaboradores hablando acerca de la estabilidad de los sistemas inclusive multivariados utilizando información de fiches no el tipo de información de fiches digamos estándar que compara más bien distribuciones de probabilidad sino de la de la manera en que cabezas lo desarrolló en un libro muy bonito que se llama exploratorio data analysis using fichier information que compiló Frieden quien ha sido una quien ha sido un autor muy prolífico en términos de cómo entender a la física y a la ciencia misma como un proceso de medición y en en el cual la información de fichier al cuantificar qué tan buena la inferencia en un proceso de medición se convierte en un concepto central para la física y un concepto central para la ciencia y entonces él ha generado toda una teoría acerca de cómo podemos reinterpretar a la física y a la y a la ciencia en general como una como un como un juego informacional en el cual se maximiza lo que él llama la información física que se mide a través de la información de fichier entonces ahí hay todo un conjunto ideal súper interesante y entonces estos autores han desarrollado un algoritmo para medir la información de fichier de serie de tiempo de tal manera que uno puede tener datos de la información de fichier es decir de qué tan buena es la inferencia de un sistema en un proceso de medición por cada paso de tiempo u otra interpretación muy bonita es que uno puede mapear esta información de fichier en términos de la velocidad y la aceleración tangencial del sistema en el espacio fase el espacio fase es el espacio que se construye con las variables más importantes para definir el estado del sistema por ejemplo si fuera un sistema mecánico tradicional como podría ser por ejemplo una pelota que estamos aventando el espacio fase está construido por la posición y el momento entonces un puntito de ahí nos dice la partícula es decir la pelota que está sometida a este lanzamiento en qué lugar está y qué momento lineal tiene es decir su masa y su velocidad y esos parámetros definen por completo el estado mecánico del sistema entonces si uno se fija en ese espacio fase y ese punto se mueve a velocidades bajas y con aceleraciones bajas eso hace que esté confinado en un hipervolumen muy pequeñito de tal manera que uno necesita hacer pocas mediciones para tener buenas inferencias o dicho de otra manera el sistema se queda visitando un número muy limitado de posibles estados entonces eso quiere decir que es un sistema que está estable si por el contrario el sistema tiene una el puntito en el espacio fase tiene una velocidad y una aceleración de tangenciales altas entonces quiere decir que se está moviendo muy rápidamente y cambiando dirección muy fuertemente en el espacio fase y eso normalmente pues va a generar hipervolúmenes grandes de tal manera que va a ser difícil conseguir buenas inferencias con un número limitado de observaciones o por otro lado lo que nos dice es que el sistema el puntito en el espacio fase está visitando muchos estados del mismo y por lo tanto quiere decir que es un sistema que es inestable entonces la traducción de eso es que estos algoritmos de información de Fisher vistos como 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 velocidad y aceleración tan que se dan en el espacio fase nos permiten hacer un proxy de estabilidad que es justamente lo que ellos hacían en este conjunto de trabajos esto es lo que dije acá entonces en nuestro artículo lo que hicimos fue tomar datos de AmeriFlux por ejemplo de algún sitio que supiéramos que había pasado por un evento ecológico importante por ejemplo un gran incendio forestal que fue el caso del sitio USM1 Meteolius en Oregon que tuvo un incendio forestal muy fuerte y entonces utilizamos las series de tiempo de antes y después y le sacamos información de Fisher y vemos cómo varía esta información de Fisher entonces eso nos da un poco una aproximación de cómo responde ese sitio a una perturbación en este caso un incendio forestal entonces aquí lo que estamos graficando es una métrica digamos del estado del bosque por percepción remota que puede ser por ejemplo el NDVI que está ligado al verdor y un poco a la actividad fotosintética del bosque de este sitio y entonces lo normalizamos y le sacamos información de Fisher y la normalizamos y el incendio forestal se dio justamente aquí entonces lo que vemos es que pues hay un cambio abrupto tanto en el NDVI que baja como en la información de Fisher que sube y luego este vuelve a bajar llega a los niveles en el que estaba y el NDVI este digamos este se restable fíjense cómo aquí coincide este otro cambio abrupto de la información de Fisher con otro cambio abrupto en el NDVI esto es como lo que típicamente estaríamos buscando en términos de pérdida de estabilidad y vemos cómo de los valores iniciales de NDVI a después del incendio pues no regresan al mismo valor entonces o quizás nos falta tiempo para que regresen los mismos valores eso nos hace pensar que un sistema que es resiliente pues tiene que ser resiliente en las dos dimensiones tiene que ser resiliente tanto en la función que estamos evaluando como en su información de Fisher entonces aquí por ejemplo el sistema es resiliente en su información de Fisher es decir regresa como a los mismos niveles de estabilidad pero no así la variable que estamos estandalizando que es su NDVI entonces este sistema sufrió un daño del cual todavía no se restablece para esta ventana de análisis temporal también hay estos trabajos de nuestro compañero Loic Dethoux que estuvo trabajando también allí en Conavio y que en su tesis doctoral hizo este análisis muy interesante de percepción remota para tratar de estimar justamente la residencia de diferentes bosques y por otro lado Rubén Fosión junto con todos estos autores entre ellos como les decía Andaleno Rivera aquí está Toledo Roy y el médico Bruno Español que es un médico muy connotado en México con el que han estado trabajando desde hace bastante tiempo mis colegas del C3 empezaron a trabajar en este día de homeostasis a partir de series de tiempo y con principios más bien como de la teoría del control y entonces lo que se dio en cuenta que es algo que a mí me parece precioso es que si toman por ejemplo series de tiempo de la presión arterial que está puesta aquí y series de tiempo de la frecuencia cardíaca para una población de individuos jóvenes y sanos versus una población de individuos que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa de reciente aparición en ellos por ejemplo puede ser diabetes y versus individuos en los que ya la enfermedad digamos está en una etapa más avanzada lo que vemos es que la variable que típicamente tiene que mantenerse en valores muy restringidos y que por lo tanto diríamos que es una variable homeostática que el cuerpo trata de mantener constante como es la presión arterial pues esta serie de tiempo fisiológico o este proceso fisiológico pues solamente se puede mantener en esos valores de homeostasis si hay algo que lo ayude a absorber pues las fluctuaciones del entorno sino pues de qué manera podría mantenerse homeostático algo dentro de nuestro organismo tiene que absorber las fluctuaciones del entorno y esos son otros procesos fisiológicos que los absorben y lo que es muy interesante ahí es que evidentemente la variable que tiene que ser homeostática sigue una distribución gaussiana es decir que tiene un valor característico y la probabilidad de que se salga de ese valor característico es muy 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 pequeña de que hay como e a la menos x cuadrada es decir de que hay hecha la fregada y por otro lado el proceso fisiológico que ayuda a absorber las fluctuaciones y por lo tanto mantiene la homeostasis de la primera variable que en este caso es la frecuencia cardíaca tiene una distribución de colas gordas en este caso hacia la derecha cuando tenemos individuos en el que estaban apareciendo los efectos de una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes entonces la normalidad de la presión arterial se empieza a perder y empieza a generar una pequeña cola una pequeña colita hacia la izquierda y por otro lado la cola gorda de la frecuencia cardíaca se hace más pequeñita y se empieza a acercar hacia la normalidad y cuando ya tenemos la enfermedad bien desarrollada hay una inversión en los papeles de tal manera que la presión arterial que antes era homeostática ahora tiene una distribución de colas gordas hacia la izquierda y la variable que antes tenía colas gordas hacia la derecha que absorbía las fluctuaciones pues ahora es normal entonces el cuerpo ha perdido efectivamente la capacidad de absorber las fluctuaciones del entorno y por lo tanto ha perdido su homeostasis esto es esencialmente digamos un poco de lo que habla el maestro Taleb en antifrágil donde justamente se ven los efectos de las distribuciones de colas gordas en la salud y aquí les voy a dejar un par de minutos como en el caso del video anterior de Andelonor una charla que dio justamente Rubén Fosión en el mismo evento de la segunda semana de la complejidad que fue creo que en el ya tendrá unos dos o tres años yo creo pero bueno se los voy a dejar Thank you very much thank you for the invitation so my research is centered on a time series I'm fascinated by time series what is a time series if you have a if you focus on a certain variable maybe I'm especially interested in physiology in medicine so I'm focusing on physiological variables but maybe variables from climate from ecology from whatever so if you follow if you focus on a certain variable and you follow its behavior in time you get a time series you get something which fluctuates so the idea is that these fluctuations the statistics tells us something about the regulatory processes which are underlying the process and so in physiology we want to understand or we want to use these time series to understand what is happening in the human body and to have some objective hopefully measure of health I guess that my colleague Anna-Leonor Rivera the first day must have told you about some studies that she did in the human body on blood pressure and heart rate and so something peculiar that she found was that so you see that most of these time series are very variable for example she found that heart rate variability the more variable the heart rate is the better a better indication of health but in blood pressure it's the opposite the more variable blood pressure the worse the perspective for health so I wanted to understand those things so I guess that these time series can tell us something about the resilience and the homeostasis of the human body so in the first slide I showed you time series of different variables the count of white blood cells heart rate the length of the different steps we take when we walk blood pressure small oscillations of our fingers for example and they all oscillate in different ways the statistics for example in this case of white blood cells is more periodic here it's more variable more stochastic for example so my question is in order to understand heart rate or heart rate variability do you need to be a cardiologist and in order to understand human gait how we walk do you need to be a physiotherapist and in order to understand brain signals do you need to be a neurologist or so this would be a reductionist perspective whereas from the complexity sciences we would be looking for perhaps general underlying principles that may explain hopefully the statistics of all of these time series so hopefully this complex behavior of these physiological time series perhaps you can explain them with simple underlying rules which apply to all of these different variables heart rate blood pressure that's my focus I would be very interested to find these simple rules and the purpose of this investigation is more general than just physiology I think it has to do with the resilience of complex dynamical systems so we are very worried about climate change about financial thrashes extinction of species all over the world and so we would like to predict and hopefully prevent the collapse of these complex dynamical systems so we would like to find a way to define and hopefully to quantify the resilience of these systems and so hopefully when the system is degenerating hopefully we see this reflected in this measure of resilience and so and so hopefully we can prevent or predict and prevent the collapse of the system and so apparently two key aspects of resilience took you to be robustness the ability to resist perturbations from the environment and also to adapt to perturbations so physiology according to me is just one specific example of a complex system and so this field of physiology has been around for many 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 years it starts with Claude Bernard a French physiologist and Walter Cannon an American Jewish American physiologist and Claude Bernard suggested that the stability of the internal environment is the necessary requirement for a free and independent life what does that mean well we humans have a constant body temperature unlike reptiles so reptiles for example are only active during the day when it's warm outside and become very passive and not very active during the night whereas we humans when we have to prepare a talk for the next day for example we can stay up the whole night and prepare a talk so the stability of our internal environment certain key vital key parameters we are able to keep constant inside our body and so this makes us free and independent from the outside circumstances and so although Claude Bernard was one of the most successful physiologists of his lifetime his idea of the stable internal environment was not very successful during his lifetime most probably because the technology necessary to confirm his statement so the technology to measure these internal parameters was not around and so only afterwards his idea became accepted and then Walter Cannon 50 years later built this is quite a complicated device so Walter Cannon built on the ideas of Claude Bernard and he said that one of the ways in which the human body is able to maintain the stability of this internal environment is by adaptive responses to perturbations from the outer environment and so he coined the word homeostasis so homeostasis implies two key aspects of ideas adaptability and stability so now nowadays we do have all of this technology to verify not only to verify that this internal environment indeed stays constant indeed is stable but we use it in order to perform clinical diagnosis so if you do whatever blood test you will get this table with many difficult names and many numbers and so what people look for is that these point measurements of chemical ingredients in the blood or whatever that they are maintained let's say within a very narrow homeostatic range which has been defined by population studies and so if all of your parameters are within this narrow range well you're defined as being healthy if your parameters are outside of this range well you have some problems but well if your parameters are outside of this range you are already ill and I would be very interested to see so these parameters are the end result of the regulator well then the practice is there in the liga so that you can see it only half hour I think it is it we let's for complete it only was to show the flavor that had this and well from from of we talk a little more antifragility but that we will do for the next class